Aquí estamos, llegando a C.A.I. 3030 Family Playtime Music. En la cámara, como siempre, en P.A.I.K.I. El primo en barra, 3030 ya, D.A.G. El Combo, como siempre. Estamos aquí en Néstor 1 vacilando. No hay más nada, cabrón. Mira ahí, cabrón. Aquí en Néstor 1 vacilando. No hay más nada, cabrón. No hay más nada, cabrón. No hay más nada, cabrón. No hay más nada, cabrón.